¡Listo! Y ahí se abrió la categoría Sprint. Ok, dos minutos y sale Dama Sprint. Dos minutos y sale Dama Sprint. Ahí podemos ver el tercero de los olímpicos. Señores, recuerden, por la mano izquierda. Que esto es donde usualmente usamos el reloj. Bueno, menos yo que lo uso en la derecha, pero usualmente la izquierda es donde tienen el reloj. Y ese es el lado que se supone que pasen las bollas. Ok, dentro de un minuto, Dama Sprint. Y ya con eso tenemos todos los atletas comenzaron. Un minutito. Vamos, Mandy, vamos. Suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? David Vélez, Dizón. En su transición. Vamos, Carlos, vamos. Vamos, Carlos, vamos. Vamos, David, vamos. Vamos, Jorge. Vamos, Soge. Wow, muy bien. Vamos, Cristina, vamos. Vamos, Cristina, vamos. 20 segundos, 20 segundos. Vamos, David, vamos, David. Vamos, David. Vamos, Julio, vamos, Julio. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro, dale duro. Suerte. Duro, vamos. Eso es, eso es. Vamos, Champion. Cuidado, mirando al frente. Cuidado, cuidado. Vamos, Jorge. Cuidado, mi gente, mirando al frente. No te pares en el medio. Cuidado, Raquel. No tapen la estrada. Pablo, Pablo, eso es. Vamos, Raquel. Vamos, Jorge, vamos. Cuidado. Vamos, Leslie, eso es. Vamos, Leslie. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Bicycle, bicycle. Esto es. Bicycle, bicycle. I want to bicycle. Vamos, Fabiola, vamos. Vamos, Fabiola. Y Mendizaba el flash. Vamos a volar ahora. Aprovecha y respira hondo. Eso es, Glory. Eso es. Eso es. Respira hondo. Vamos, aprovecha. Eso es, mamita. Mucha suerte. Dale. Dale. Vamos, Mónica. Eso es. Gente, con permiso. Cuidado. Cuidado. Vamos, vamos. Vamos, Mónica. Eso es. Suerte. Dale duro. Vamos. Vamos, Fabián y Carlos Lomba. Vamos. Fabián y Carlos Lomba. Fabián Román. Vaya, Maritere y Glory. Venían por ahí drafteando. 100 millas por hora. Vamos, Glory, vamos. Glory, Glory, Glory. Eso es, mamá. Corre ahora, tranquilita. Vamos. 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 Vamos.